La competitividad es un elemento intrínseco asociado con el universo infinito del boxeo, donde un solo golpe, una caída, y sobre todo, una humillante derrota que tenga al mundo como testigo fiel, podría significar el final de una carrera prestigiosa. Ese temor al olvido es algo que muchos pugilistas deben vivir siempre, y evitar su cruel destino es lo que ha llevado al extremo a muchos de cometer actos despreciables. Junior Jones era un destacado estadounidense que se consagró en a finales de los 80 y los 90, como un destacado peleador de peso gallo. Un neoyorquino afroamericano que ascendió como un héroe nacional que le traía honor a su pueblo. Sin embargo, en el ocaso de su carrera, la desesperación lo empezó a corroer como un letal veneno, llevándolo a ofender al entonces prodigio de México, Eric Morales, e insultar a su pueblo como una forma de mantener su relevancia. Bienvenidos a Boxeo de Oro, un sitio donde encapsulamos toda la historia que compone este honorable deporte, mostrando sus mayores altos y bajos. Ponte cómodo, deja tu me gusta, y no te pierdas ni un solo detalle de este enfrentamiento de dimensiones galácticas que dejó a todos con la boca abierta por su inesperado resultado. En los barrios de Brooklyn, vio la luz Junior Jones, un nacido el 19 de diciembre que desde temprana edad tuvo que enfrentar las penurias de la pobreza. Su pasión por el boxeo era el único alimento para su alma, una llama que lo impulsaba a seguir adelante. Aunque carecía de una guía clara, su dedicación le valió el reconocimiento al ganar dos veces los guantes de oro de Nueva York, revelando así el potencial destructivo que yacía en el afroamericano como pugilista. El año 1989 marcó su debut, derrotando a su compatriota George Young en el primer asalto con un golpe de derecha épico. Este impresionante logro le otorgó gran popularidad, llevando a que el estadounidense fuera apodado veneno por la fuerza interna de sus golpes, capaces de infligir daño prolongado que agonizaría a sus rivales antes de ceder ante la derrota misericordiosa. Con estas habilidades, Junior Jones aseguró el título de peso supergallo de la OMB, que mantuvo durante varios años, incluso tras derrotar al legendario Marco Antonio Barrera, a quien sometió a una brutal paliza que avergonzó al pueblo mexicano. Sin embargo, nada es eterno y el legado de Jones parecía acercarse a su inevitable conclusión. Al ser vencido por Kennedy McKinney y perder su preciado título de campeón. Un golpe acompañado de la sombra de sus 28 años, una edad que muchos consideraban ya avanzada para el mundo del boxeo. Tras la humillante derrota ante Kennedy, quien lo noqueó en el cuarto asalto, Junior Jones vislumbró una oportunidad de redención en su próxima pelea, donde se enfrentaría a Eric Morales. Morales no era un desconocido, sino un adversario formidable. Nacido en 1976, era conocido por su capacidad de noquear a cada oponente con su golpe derecho devastador. Apodado el Terrible, Morales era una fuerza implacable en el cuadrilátero. Un auténtico titán que aniquilaba a sus contrincantes con manos de martillo. En cierto modo, Morales representaba todo lo que Jones siempre anheló pero nunca alcanzó. Aunque Jones había estado en la escena pugilística durante casi una década, su oponente, en menos de cinco años, ya había acumulado el mismo número de triunfos y continuaba su invicta racha, ostentando el título de peso supergallo del CMB. La sola presencia del mexicano revolvía en Junior Jones una amalgama de arrepentimientos e inseguridades, como si le estuviera desafiando directamente. Este encuentro se convirtió en el catalizador que impulsó al estadounidense a intentar humillar a su adversario. Aunque Morales nunca tuvo la intención de provocarlo. Desde que se anunció oficialmente su enfrentamiento para el 12 de septiembre de 1998, Jones aprovechó cada oportunidad para socavar la reputación de su oponente. Los mexicanos son papita fácil. Eric Morales está sobrevalorado. Son dos de las declaraciones más controversiales dichas por el estadounidense, que intentaba proclamarse como un asesino de mexicanos, que destruiría la carrera de uno de los más grandes ídolos del pugilismo latino. Aunque podría parecer que el estadounidense se percibía como un ser casi omnipotente, lo cierto es que este cascarón de arrogancia solo ocultaba una profunda inseguridad y temor. Eric Morales desconocía los sentimientos de su rival, pero tampoco importaban. Junior Jones había actuado de una forma cobarde, y ahora debería afrontar su castigo celestial que le correspondía, de la mano de un pueblo azteca ofendido. A Eric el terrible Morales no le ofendió que despotricaba sobre él, sino, oír a la persona que derrotó a Marco Antonio Barrera, humillarlo como si no fuera más que basura. Por eso el mexicano se daría la tarea de convertirse en un vengador, que le trajera nuevamente la gloria a su pueblo oprimido. Esta pelea sería una auténtica lucha de ideales, donde se jugaría el honor de los mexicanos, contra la pasión de un defensor de su sueño americano. Un todo o nada que cambiaría para siempre la historia del boxeo. Si quieres conocer tales cambios, suscríbete a Boxeo de Oro para aprender todo sobre este apasionado deporte. Si dejas tu me gusta y un comentario también, nos ayudarías mucho a llegar a un mayor público con el que compartir el noble mensaje que transmite el pugilismo y desmitificar todas las falsedades que se denuncian sobre este deporte de contacto. A ti solo te toma un segundo, pero para nosotros significa valorizar todo el esfuerzo que hacemos. Fue escogido la Plaza de Toros junto al mar, en Tijuana, México, como lugar de encuentro. Un sitio que sería la representación de un coliseo romano antiguo, donde veríamos el enfrentamiento de dos pugilistas de primer nivel. Junior Jones poseería una notable desventaja desde el comienzo donde todos los presentes estarían en su contra por ser mexicanos. Aún así, el gringo se plantaría firme en sus convicciones y palabras xenófobas, lo cual podría hacer que califique como alguien realmente temerario y ferviente a sus convicciones, o un ignorante que no reconoce las consecuencias de sus acciones. La campana del boxeo, imparcial sobre los conflictos, hace eco con su retumbar, dando inicio a esta masacre. Ambos se sitúan en el centro del ring para dar inicio a un intercambio mordaz de golpes, destinados a analizar a su oponente. Luis Sanchez del rito, se encuentra en el centro de oliva y se encuentra en ese momento que se encuentra en el fondo de la 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 dea. El alto es un punto de vista interesante cuando se reunió con Morales. Pero, en el otro lado, cuando se ve las 22 años, se velo como como el haza de una masa más profunda. zuраф서 que tiene una maja de la de la de los Junior Jones comienza con un estilo agresivo que perseguía al mexicano, pero Eric Morales se plantaba con una defensa de titanio evitando cada uno de sus ataques y otorgando intensos ganchos en momentos precisos. Cerca del final, Jones logró conectar un gancho izquierdo en la nariz de su rival. Parecía haber sido un movimiento efectivo, pero durante el descanso Morales se mostró fresco e impasible como un monje budista. En la segunda ronda, la intensidad de Junior Jones bajó considerablemente, resultado del sobreesfuerzo de la ronda anterior, mientras que Morales continuaba manteniendo su distancia lanzando jabs frontales. El estadounidense forzó un nuevo intercambio, golpeando a el terrible Morales en las cuerdas, pero este logró liberarse para dar comienzo a un continuo lanzamiento de jabs. Este terminó siendo el peor error cometido por el afroamericano, pues el peleador de sangre comenzó a lanzar una ráfaga de golpes con la intensidad de explosivos que lo hicieron retroceder. Sin embargo, la fuerza bruta no es un elemento universal que asegure la victoria, y Morales lo demostraría con maestría, cuando engañó al afroamericano para lanzar un gancho frontal sobre él. Como si el viento lo moviera, Eric logró hacerse a un lado en un parpadeo provocando una humillante caída de Junior Jones a la lona. El venenoso boxeador que derribó a Barrera ahora estaba en el piso, de rodillas. En la ronda número 3, un descuido de Morales le daría la oportunidad a Junior Jones de lanzar un gancho que casi lo tira a la lona a los pocos segundos. Fue un error absurdo, pero motivaría al mexicano a establecer su propio ritmo. Empezó a lanzar una nueva ráfaga de puños contra el gringo, que dio inicio a un nuevo e intenso intercambio de golpes. Como si fueran dos máquinas de guerra, ambos pugilistas empezaron a realizar sus mejores movimientos, con el fin de obtener una mayor ventaja. Los Dirigos Un Al final Eric Morales estaba logrando imponer su voluntad con su golpe asesino que hería de gravedad a Junior Jones. El afroamericano empezó a caer en el oscuro abismo de la desesperación y empezó a realizar tácticas bastante sucias para obtener ventajas. Intentó aplicarle una llave a su rival, sostener sus piernas para hacerlo caer, agarrarlo por la espalda para detener sus golpes. Por suerte, Junior Jones estaba en la tierra de la humildad y la pasión y el referí detuvo cada una de sus trampas, retomando la limpia pelea. I think Jones caught time to break him up and O'Connell took the punch pretty well. La campaña de Junior Jones La campana que da inicio al cuarto asalto vuelve a hacerse presente y Jones intenta controlar el ritmo con un jab frontal contra su rival. Intentó llevarlo hasta las cuerdas para atacarlo. Eric Morales lo contrarrestaba con formas astutas de evasión, manteniéndose en pie con su gancho izquierdo. Cerca del final, el mexicano comenzó a ejecutar una nueva oleada de golpes limpios, jabs que podrían arrancarle la cabeza a cualquiera y hacían retroceder a Junior Jones. Casi parecía como si el espíritu guerrero de Marco Antonio Barrera se hubiera introducido dentro de Junior Jones, pues parecía un verdadero asesino del ring. Junior Jones no podía ni siquiera responder sus ataques y terminó cayendo en la lona, dando un giro completo. El afroamericano intentó levantarse, pero el mexicano ejecutó una nueva ráfaga de ataques que doblegaron al estadounidense hasta casi tirarlo del ring. Era evidente el resultado. El árbitro tuvo que frenar el enfrentamiento y darle la victoria a Eric Morales. El pueblo mexicano lo celebró y Junior Jones apenas podía discernir lo que ocurría a su alrededor. ¡Gracias! 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 ¡A 10-lb can of kick ass on him! ¡A 10-lb can ofックs! ¡A 10-lb can. we're getting Watching Jones just trying to hold on! Pero esto no cambiaba su realidad. Había caído de la mano de un guerrero con sangre azteca. Eric Morales terminó dándole la justicia que merecía a Marco Antonio Barrera, eliminando a su vencedor en la ronda 4, justo la misma en la cual lo noquearon. Un evento que no sería algo único, ni mucho menos, ya que Morales lograría grandes hitos como ser el primer mexicano de la historia en ganar los campeonatos mundiales de cuatro diferentes categorías de peso en el boxeo, ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional y ser clasificado como uno de los 50 mejores boxeadores que jamás han existido. El orgullo mexicano lograría alzarse nuevamente por todo lo alto, mientras que Junior Jones terminó siendo una flama de pugilistas que terminó de extinguirse. Logró encontrar su ansiada redención obteniendo el título de campeón de peso pluma, pero terminó su carrera siendo derrotado en un knockout y pasaría a la historia como un ejemplo de las consecuencias que puede experimentar alguien que se mete con un pueblo azteca de corazón. Tú puedes conocer más sobre el increíble mundo del pugilismo si te suscribes a Boxeo de Oro y activas la campanita para no perderte ni una sola actualización. Totalmente gratis. Puedes ver más de la vasta enciclopedia de guerreros pugilistas en el canal y ser parte de este noble arte. Puedes explorar el resto de vídeo que tenemos y experimentar más emociones intensas y ser conocedor de este arte del golpe. Esperamos verte pronto noble guerrero adiós.